Buenas tardes, buenos días, somos Nocio. Esto depende del momento en el que estés viendo este video. Perdón. Bien, me tranco un poquito. En el video de hoy lo que vamos a hacer es un presupuesto bien, ya que en este caso dos presupuestos, uno de Intel y otro de AMD. La idea en particular era, a sugerencia de una persona, alguien en el chat, perdón, alguien en comentarios, hacer un presupuesto en que vamos a gastar 1300 dólares. Bien, que a día de hoy son unos 56.000 pesos uruguayos, más o menos. A cambio, 43.5, que está más o menos en su dólar ahora, serían unos 56.000 pesos uruguayos. Es bastante dinero igualmente. Pero, es bastante dinero, pero igualmente estamos en Uruguay, con tanto dinero estamos hablando de igualmente de una PC de gama media. Estamos hablando de un Ryzen 5 o un Core i5. Bien, y una gráfica vamos a tener, o una i6.60 super. En este caso una i6.60 super. Pero bueno. Bien, vamos a ver una cosita. Lo que vamos a hacer es, básicamente es, hacer una atención hacia otro día. Vamos a ver la prendilla que yo hice. Bien. Ok, aquí tenemos los componentes. Bien. Estas son las componentes. Para el lado de Intel, vamos a ver todos los componentes del lado de Intel, y del lado de Medela lo único que vamos a cambiar son los dos componentes, los dos primeros componentes. Serían el procesador y la, en este caso, y la mother. Bien. El resto de componentes son básicamente los mismos, salvo algunas cositas que tuve que hacer, básicamente para aparatar costos. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Por el lado de Intel tenemos un procesador 4i5. Bien. 10.400F. ¿Qué sería este procesador? Es un procesador de este año, 2020, básicamente. El año pasado, básicamente, pero bueno, es el último que salió. Y en este caso estamos hablando de un procesador de 14 nanómetros, de Socket 1200, y usé un procesador de 12 hilos, 6 núcleos. Bien. Bien. Esto sería, básicamente, nos pide como, nos pide una memoria de 2606, lo cual, no, el problema es en sentido. Porque son, este tipo de memoria, hay hoy son bastante económicas. Normalmente, nosotros no vamos a utilizar una tan básica, vamos a usar una un poco mejor. Bien. El siguiente componente que nos queda sería, el siguiente componente que vamos a saber, es un, eh, una, la, la mother, en este caso sería una ASUS TAF 460M plus Wi-Fi. 4 es, el B460M plus Wi-Fi es el chipset de gama media. Bien. De lo que es actualmente Intel. Bien. Business B, Business 460. Bien. No, no es una mother, o en este caso sí es un modelo gaming, pero bueno, es un, un chipset de gama media. Esa sería particularmente la B460. Nos fijamos, aquí tenemos, una mother bastante interesante, bastante bonita. Bien. Tenemos 4 slots de memoria, bien, o sea, vamos a poner 2 del channel, y estamos hablando de que acá tenemos una disipación bastante buena. Esta mother, como, como mother de gama media, es, de, muy buena calidad, precisamente, por eso es lo que vale también, ¿no? Si nos fijamos, en la parte de hacer tenemos, eh, Wi-Fi, y en este caso lleva dos antenas, bien. Tenemos, UCB 2.0, perdón, UCB 3.0 aquí, UCB 2.0, aquí tenemos un, un corrector para, para periféricos viejos, PC2, bien. Sonido 5.1, y bueno, lo que tiene que ver, como ya digo, con la parte de disipación, está, está muy bien protegida, esta mother es, de gama media, pero dentro de lo que es la gama media, es la staff, de Asus, es, siempre, lo mejorcito, bien, por eso particularmente vale, casi 200 dólares, 125 dólares, bien. Vamos a ir cerrando, las ventanas que no estoy usando, aquí ya no estoy usando, tampoco vamos a cerrar, entonces vamos a ver. ¿Cuánto a la memoria? Vamos a tener una memoria de 16 gigas, de, en este caso, de serie, dos memorias, perdón, un kit de dos memorias, de marca T-Force, bien, en este caso, sea una team group, y T-Force, es la gama, en este caso, enfocada en gaming, bien, son unas, unas memorias, bonitas, interesantes, de baja latencia, bien, para, o sea, para el, para la velocidad que tienen, es una latencia baja, obviamente, bien, en este caso, pueden llegar hasta 3.000 MHz, por, en este caso, por XMP, básicamente, o por AMP, ya si quisiéramos, ir más allá de los 3.000 MHz, tendríamos que hacer un overclock, de forma manual, bien, pero, de forma automática, con base de perfiles, XMP, podemos llegar hasta 3.000 MHz, sin ningún problema, bien, vamos a cerrar esto aquí, esto sería la memoria, me parece bien, es una memoria, creativamente económica, bien, es un kit, por 105, dos memorias, por 105 dólares, y está bien, a mí me parece que, es un precio, aceptable, bien, lo que tiene que ver con el almacenamiento, pusimos, puse dos discos, puse, perdón, puse un almacenamiento, SSD, de 480 GB, que ahí es donde estaría el sistema operativo, y la mayoría de los juegos, nosotros, más usemos, bien, y después, el segundo disco, el segundo sí es un disco, que es un Barracuda, SEA Gate, de 2 TB, bien, eh, vamos a comentar, uno, este, este es un poco, quizás no son los discos más rápidos que hay, no son los más rápidos, tendría que ser un envío a mí, pero bueno, en este caso yo, preferí que fuera de 480 GB, que es bastante despacio, antes que ser un M.2 o algo por estilo, que es un poco más rápido, igualmente, esto sí es siendo rápido, bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el, con el gabinete, elegí un QR Master Q500, bien, que me valió 65 dólares, eh, vamos a ver, ustedes ya están viendo, pero, hay algunas cosas que tuve que, en el caso de me de algunas cosas que tuve que, abaratar costos, básicamente, bien, este es el, el Q500F, este, a mí este movimiento me parece hermoso, me parece precioso, bien, es totalmente desmontable, se puede poner de varias formas, bien, y es bastante, está bien, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta, es incluso, tiene un soporte para ATX, o sea, las memorias más grandes, bien, es sobrio, es bastante sobrio, no es muy llamativo, tampoco, pero bueno, en este caso, cumple, para mí, para mí, realmente cumple, y es, de una calidad bastante decente, bien, no es de los más caros del QR Master, pero, en cuanto a prestaciones, está bien, y este particularmente, vale 65 dólares, bien, no es un, un gabinete económico, bien, es una gama media, digamos de esta forma, bien, pero bueno, 65 dólares, bien, después lo que nos quedaría, en este caso, sería la fuente, bien, que en la fuente elegís, una, también de QR Master, una MW 750, bronce, bien, 80 plus bronce, bien, que sería esta de aquí, es una, de 120, contiene, teneríamos los que son, los que son los conectores, y cosas por el estilo, un, 85% de eficiencia, más o menos, esta es una, fuente sencillita, por lo menos estético, bien, pero empezamos, en este caso, yo elegí, el 750 watts, que si bien, no vamos a utilizar, básicamente, nos permitiría, que a futuro, podamos poner una gráfica, más grande, incluso un procesador, más grande, bien, porque en este caso, por ejemplo, si nos fijamos, tiene, lo que son, en el riel, de 12 volt, tenemos, eh, 60 y, 62 amperes, lo que, igual es bastante, y aquí lo que tendríamos, no sé, incluso en los conectores, de PCI Express, tenemos, dos conectores, de PCI Express, si no lo recuerdo mal, bien, si tiene, si tiene, dos conectores, de PCI Express, de 6, de SEMAD, o sea, que estamos hablando, que incluso podemos poner, una gráfica, no sé, como una, no sé, una 1080, una, una 1080, cosas por el estilo, porque son, tenemos bastante, en el carril de 12 volt, tenemos bastante, entonces, esto a futuro, porque soportaría una gráfica, bastante poderosa, también, cosa que no pusimos, obviamente, porque una gráfica muy perosa, implica mucho gasto, mucho dinero, pero bueno, con esta fuente, a futuro, podemos poner una gráfica, mucho más grande, bien, lo que tiene que ver, con la gráfica, que si vamos a ver, o si vamos a ver la gráfica, elegí una, una SOTAC, una SOTAR AMP, 650 AMP, bien, la SOTAC, digamos de esta forma, las, las SOTAC, Super AMP, son las, gráficas, que vienen por defecto, con un overclock, más alto, bien, entonces, ya de por sí, de por sí, esta gráfica, va a tener un rendimiento, muy buena, bien, incluso, seguramente, va a tener mejor rendimiento, que la mayoría, de la gráfica, 1650, bien, no sé si todos, pero que la mayoría, porque tienen, las AMP de SOTAC, son gráficas, que están, tienen una excipación, y tienen un overclock, bastante bueno, bastante alto, ya le digo, creo que a día de hoy, no hay ninguna, no sé si a día de hoy, hay alguna otra marca, que haya superado, que tengan overclock, más alto, que las AMP, de SOTAC, creo que no existe todavía, pero, en realidad, poniendo que hubiera una, igualmente, estamos hablando, de que tiene un overclock, bastante alto, igualmente, en este caso, el overclock, implica que el rendimiento, va a ser, un poco, un poco mejor, que la gráfica de stock, bien, y además, son muy bonitas, digamos, las cosas como son, las SOTAC, son muy bonitas, estos colores así, oscuros, y, lo que es la parte, disipación, y todo, el backplay, este de aquí atrás, es muy bonita, los que son las SOTAC, a mí particularmente, me gusta mucho, lo que es la estética, que tiene SOTAC, bien, y, bueno, en este caso, ya teníamos, la mitad del presupuesto, bien, por el otro lado, lo que tenemos es, lo que cambiamos, en este caso, sería el procesador, cambiamos por un Ryzen 5, 3600, bien, que sería este procesador, que son procesadores de 12 hilos, 4 núcleos, perdón, 12 hilos, 6 núcleos, bien, el reloj, en principio, es un poquito más alto, que el de i5, pero, en cuanto a rendimiento, tengan en cuenta, que el 10400, viene a competir, con el 3000, con el 5600, no con este, bien, este no, para, yo para competir, el procesador, que compite realmente, con este Ryzen 5, 9600, sería, el, Core i5, 9400, que es de la generación anterior, bien, pero vengan, vean la diferencia, bien, el Ryzen 5, 3600, vale 309 dólares, en Uruguay, y el, Ryzen, el Core i5, 10400F, que no tiene gráfica, dedicada, vale 240, pero este tampoco, tiene gráfica dedicada, estamos en la misma, o sea, son los, el profesor equivalente, exactamente, porque ninguno de los dos, profesores, tienen gráfica dedicada, bien, pero ya le digo, el detalle es que, un Ryzen 5, de la última generación, de la serie 5000, aquí en Uruguay, se va mucho más allá, de los 309 dólares, bien, en cuanto a la madre, en este caso, elegí una B450, M, bien, de 150 dólares, que sería esta, es una madre, de gama de entrada, de gama, si, de gama media, porque el B450, es un chipset de gama media, pero tampoco es de última generación, sino que es de la generación anterior, es una madre, que está bien, está buena, pero no es una TAF, digamos lo que es, digamos las cosas como son, esto es, dentro de lo que es, la gama AROC, es algo bastante bueno, bien, pero tampoco es, la B450 más cara, que tiene AROC, bien, esto no llega a ser una TAF, no llega a ser una TAF, pero si nos fijamos, tiene una buena disipación, bien, incluso tiene RGB, esto de aquí, está bien disipada, tenemos el conecto, el PCI Express, está blindado, bien, y en general, en línea general, es una madre, de muy buena calidad, para el rango de precio, en el que está, bien, si nos basamos, en el precio, el rango de precio, en el que está, es una buena madre, bien, va al 150 dólares, bien, y después, otro componente, que yo tuve que bajar de precio, en este caso, fue el CUBAR MX330, bien, que me faltó buscarlo, CUBAR MX330, ok, vamos a ver, este es el CUBAR MX330, este gabinete vale 20 dólares menos que el otro, básicamente, 15 dólares menos que el otro, no está mal realmente, no está mal, es un gabinete, en este caso, en la bahía de abajo, está bien, está decente, pero no está, no es al mismo nivel, que el otro que elegí yo acá, en este caso, que había sido el, el CUBAR MX3500, bien, ya por el rango de precio, estamos hablando de que este, este componente es un poco más económico, y no va a tener el mismo rendimiento, bien, ahora vamos a venir para este lado, vamos a, vamos a comentar algunas cositas, y ya vamos a cerrando el video, bien, ok, eh, diferencias, diferencia, primero que nada, qué rendimiento podemos esperar de estos componentes, y después vamos a ver la diferencia entre un ensamble y el otro, rendimiento, la 16, eh, a día de hoy, con un procesador de uso de hilos, y seis núcleos, vamos a correr, prácticamente cualquier juego, no, prácticamente no, vamos a correr cualquier juego, incluso aquellos juegos que son más CPU dependientes, como pueden ser los Assassin's Creed, Battle Fight, o, no sé, algunos de estos juegos de gama, de estos juegos triple A, como se pone Tomb Raider también, van a correr bien con este procesador, y con esta combinación también, con la combinación de procesador más gráfica, van a correr bien, eh, obviamente, ya le digo, eh, vamos a ver lo de rendimiento, 1660 es una gráfica que está enfocada mayormente a jugar, a 1080p, a 144 Hz o más, bien, y si vamos a jugar, un poquito más resolución más alta, que sería 1440, o sea, una resolución de 1440p, seguramente vamos a jugar a prácticamente todos los juegos, a 60 cuadros o más, bien, en juegos competitivos, seguramente vamos a poder jugar a 1440p, a 144 Hz, por ejemplo, bien, pero en los juegos triple A, básicamente, vas a poder jugar, a casi todos los juegos, yo diría que a todos los juegos, triple A a 60 cuadros, o un poquito más incluso, bien, 60, 65, 70, bien, y ahora vamos a ver un poquito lo que son las diferencias entre estos dos ensambles, bien, en el caso de Intel, elegí, el procesador de gama media, más actual de Intel, con la madre de gama media, dentro de lo que es la gama media de Intel, incluso la más cara, no sé si la más cara, pero una de las más caras, por ejemplo, vamos a hablar de un ASUS TUF, bien, ASUS TUF, es la gama, el nombre TUF en ASUS, implica la gama alta, bien, tenés Prime, y tenés TUF, bien, las Prime son gama de entrada, dentro de cada calidad, y las TUF son las de gama más alta, bien, entonces, hombre, una madre de gama media, pero dentro de la gama media, es de lo mejorcito que hay en el mercado, lo mejorcito que hay en plaza, bien, por el lado de MD, en este caso, lo que tuve que adoptar, fue, ah, también, la memoria, la memoria, en este caso, ya le digo, el procesador Intel, me pedía 2666, no me pedía 3000, pero bueno, realmente, como por 105 dólares, podés tener dos memorias, un pack de dos memorias, a 3000 MHz, con una baja latencia, bien, 105 dólares, preferí ponerle ese procesador, esas memorias que, en principio, para ese procesador, van a estar sobrados, que ese procesador no soporta overclock, en el caso de Intel, si yo quisiera subirle la frecuencia, o sea, si yo quisiera subir, hacer overclock, seguramente tendría que subir un poco la memoria, bien, para compensar eso, pero en principio, estamos hablando de un procesador que no soporta overclock, entonces, no, no cambiaría mucho, por el lado del procesador Ryzen, si es un procesador que sí soporta overclock, y en este caso, vamos a tener, si queremos subir un poco más, sacar un poquito más de rendimiento, vamos a tener que subir, las frecuencias de la memoria, bien, entonces, en el caso, igualmente, las B450 no son más de alrededor, que lo reviven espectacularmente tampoco, ¿no? para overclockar, en AMD, precisa siempre, un, un, chips más alto, bien, las B450 se pueden overclockar, pero no va a overclockar lo mismo que, por ejemplo, una B430, o que una 570, por ejemplo, no va a llegar al mismo rango, bien, en cambio, ya le digo, en el caso de AMD, tuve que elegir, una, tuve que elegir un procesador de la serie 3000, que actualmente estamos en la serie 6000, la 5000, perdón, y tuve que elegir una madre B450, que es de la generación anterior, básicamente, actualmente, los chips que tenemos actualmente la AMD son, eh, 550, 570, si no recuerdo mal, o algo por el estilo, bueno, en este caso, no me acuerdo de memoria, pero bueno, son de la serie 500, esto es de la serie 400, que es la generación anterior, bien, entonces, entonces, eventualmente, claro, llegamos al, llegamos al caso, llegamos al caso, yo puedo comprar un procesador Intel, de la última generación, bien, a menos precio, que, un procesador equivalente, de AMD, pero a la generación anterior, estamos hablando que el i5, 9400, el 10400F, vale, 240 dólares, y el 3600, vale, 309 dólares, hay una diferencia bastante marcada, y no es que yo, estoy diciendo, un 10400F, versus, un 5600, de Ryzen, no, estamos hablando de, yo tengo que ir, para un 3600, bien, un 5600, aquí en Uruguay, estamos hablando de, por encima, los 400 dólares, bien, en este caso, yo no iba a poner, no, quise, opté por poner, un procesador, de 12 núcleos, 12 hilos, y 6 núcleos, antes, que por ejemplo, no sé, por un, por algo, digamos, un poco más a baja, por ejemplo, de hacer el 5000, igualmente no hay, a día de hoy, todavía no existen, no existen, por ejemplo, los Ryzen 5, no sé, 5400, por ejemplo, bien, no hay todavía, no salieron, 5400G, todavía de momento, no ha salido, o por lo menos, al Uruguay, no ha llegado todavía, bien, entonces, es eso, entonces, tuve que optar, si tú me dices, tuve que optar, eh, cuál de estos dos, qué elegiría yo, yo obviamente, me prefiero, en mi caso, yo prefiero el de Intel, ¿por qué? porque estamos hablando de que yo tengo un procesador, de última generación, con una madre de última generación, bien, ya le digo, un procesador de última generación, con una madre de gama, actual, bien, una madre actual, de gama, de, dentro de la gama, que está, es de las más caras que hay, y en este caso, con un rendimiento muy bueno, incluso tengo una memoria que está sobrada, bien, tenemos una fuente de 602W, que, en principio, no había ponido ningún problema, incluso, ya le digo, con esa, con esa fuente, vamos a poner, en el futuro, no sé, una, 3070, una 3080, por ejemplo, bien, o una 5900GT, por ejemplo, bien, porque estamos hablando, que es un, tiene, 750W, en el carril de 12V, entonces, y tiene dos conectores, de 8, de 8 pines, o sea, que eventualmente, podés ponerle, una gráfica bastante pesada, bien, por este lado, por eso, para mí particularmente, yo, les doy la opción, de elegir uno u otro, pero bueno, yo, si me preguntan a mí, cuál elegiría, si yo tuviera la plata, cuál me compraría, obviamente me compraría el Intel, bien, obviamente me compraría el Intel, ahora, personalmente, yo tuviera que elegir, antes de comprarme, en mi caso personal, muy personal, antes de comprarme, el, i5, 10400, me compraría, 10400F, me compraría un, i3, pero con gráfica, bien, me compraría un procesador de 8, y los cuatro núcleos, como sería un Core i3, pero que tiene una gráfica de cada, porque es por la QuickSync, porque yo, en mi caso, para mí, uno de los grandes inventos que tiene Intel, en los últimos años, por lo menos, es el QuickSync, en el hecho que tú puedes utilizar, la gráfica del procesador, bien, para, como aceleración gráfica, en este caso, para procesar gráficos, bien, o en este caso, para codificar, pero bueno, aunque realmente, en este caso, la i660 Super, es una gráfica que soporta, eh, en Bank 2, que es el códec, eh, por asesoración por hardware, que tiene mejor rendimiento, bien, entonces, capaz que incluso me compraría esa versión, bien, porque si quisiera hacer, transmisiones, o quisiera hacer, grabar este tipo de videos, utilizando, codificación por software, perdón, por hardware, utilizaría la gráfica mismo, utilizaría, en este caso, la gráfica de media, y por eso, particularmente, fue que no puse, alguna gráfica, AMD, pero bueno, realmente, eh, y realmente, muy poca cosa más que comentarles, bien, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego, hasta luego.